En la ciudad de Oaxaca, se tiene la creencia de que los difuntos vienen a convivir con el mundo terrenal y a visitar a sus parientes. Es por eso que el 1 y 2 de noviembre se llevan a cabo las tradicionales comparsas. La comparsa es una celebración que permite la convivencia entre vivos y muertos, en la que participan hombres, mujeres y niños. Esta festividad se caracteriza por recorrer las calles de los diferentes barrios y visitar las casas de los mayordomos, acompañados de música de banda y diferentes vestuarios tradicionales, como la catrina, el diablo, los novios, el sacerdote y la tradicional muerte, algunos de ellos realizados por los pobladores desde meses antes. Durante el recorrido se hacen pequeños chistes, conocidos como versos, que manifiestan la situación social o política que se vive en la localidad. Algunos de los lugares más famosos por la peculiar celebración de estas fiestas son el municipio de Etla, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Jojocotlán, el barrio de Jalatlaco y Cinco Señores. En estos lugares se realizan las comparsas más grandes del estado, sin embargo, en otros puntos también se celebran y cada una de ellas da a conocer la identidad cultural de sus habitantes. Al finalizar el recorrido, en algunos lugares se lleva a cabo la tradicional guerra de bandas en la que se reúnen los distintos barrios de la comunidad, cada una con su respectiva banda y comienzan a tocar hasta derrotar a las demás. Las comparsas son una tradición oaxaqueña que se transmite de generación en generación y nos permiten recordar y celebrar a nuestros fieles difuntos. Con información de Mariana Barranco, MVM Televisión.